¿Cuál quieres? La que más te guste ¿Cuál podría ser? ¿Fallaste Corazón? Ay, ese... Venga pues Esa mera, vámonos de ahí América De Don Jesús Rodríguez de Icar Y Luis Miguel En la fiesta Y tú que te creías En la reina de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque seas por fiedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencida Imploras caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amada Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Maldito corazón Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar